Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Nala. Chicos, hoy estoy super, super, super feliz, Nalitos, en mi corazón. El día de hoy te tengo un videazo que te va a encantar. Yo sé que vas a estar muy, muy, muy feliz porque hoy soy Don Regaló. Hoy soy Nala, Nala Claus. Ay, Nalitos, estoy super feliz porque el día de hoy voy a regalarle a dos suscriptores una casa de Navidad y el pase, este pase de evento que está que arde, que está que quema. Dios mío, qué increíble, qué feliz que me siento. Un saludo para todos los Nalitos de mi corazón que están aquí. Saludo para Fan de Nala, para Admin. A ver, a ver, vamos a verlos a todos. Para Ninja, para Amin, 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 Super Fruits, para CHPC, para Gons, Fantasma. Fan de Nala, estás mal del estómago, has comido muchos pasteles. Y Nalitos, antes de eso, quería mostrarles cómo he puesto mi casa para que ustedes se den cuenta que sí, Nalita sí es linda y sí ha decorado su casa. No ha estado de floja, miren esta, miren esta belleza, todo lo que he hecho a mi casita para decorarla, para que ustedes vengan, están invitados a mi casa navideña. Y bueno, Nalitos, al ganador le voy a estar dando una casita de Navidad y un pase de evento. Dios mío, pero ¿por qué aquí se hace de noche tan rápido? Nalitos, sí se den cuenta que por allá, por el arbolito este que está aquí arriba, hay otro cofre, así que el mundo de Santi TV hizo un videazo, tienen que ir a verlo para que le den mucho amor y muchos likes pueda llegar a su meta de los 100.000 suscriptores. Y bueno, Nalitos, de mi corazón, saludos a todos los que están aquí el día de hoy. Déjenme saber en los comentarios, este, ¿quién estuvo aquí para darle un corazoncito? Díganme, Nala, estuve en tu video, estoy aquí, estoy aquí. Yo te doy un corazoncito de Nalita y te mando un súper beso y un abrazo. Ay, Nalitos, antes de que todo, también ya va, es que hay cositas que yo no he hecho, entonces quería aprovechar que estoy con ustedes. Quiero agarrar una mascotita, no tengo mascotita de Navidad. No tengo mascotita de Navidad, voy a colocar una de esta Pet Pot de Navidad, a ver. Ay, no me alcanza, sí me alcanza. Voy a colocar una de esta especial de 500, ok, sí, tu pet... Tu Pet Pot está al lado de tu casa, échale un vistazo, ok, perfecto, ok. Vamos a dejar una de esta, a ver cuál me sale, porque no, Nala estaba tan tan noob que no había, no había agarrado, este, mascotita de Navidad. Yo no sé qué pasó, me había olvidado. Ahora sí voy a la casita y me dice que en 23 horas, a ver, estará lista. Ay, es que no quiero gastar. No quiero gastar, ¿será que la abro? Ay, todos sepan con miedo. Y, Nalitos, quería comentarles que tengo muchos regalos aquí. Luego voy a estar haciendo un videazo de todos los regalos que me mandaron, porque ustedes son lo máximo. Miren mi Pet Pot aquí, chiquitín. Mi Pet Pot, chiquitín. Y si la abro ahora mismo, son 89 gemas. Dios mío, me voy a hacer toda la gastación aquí en este... En este video, no puede ser. Y bueno, Nalitos, sin más preámbulos, sin más chismes, sin más bla, bla, bla. Voy a ir a la cuenta de mis dos ganadores. Es... Y le voy a obsequiar a la primera la casa de Navidad. Y al segundo, le voy a obsequiar el pase de evento. Dios mío, estos van a estar súper felices estos Nalitos de mi corazón, porque son lo máximo. Ay, discúlpame, Nalita, que te estabas tomando una foto y me fui así de fantasma. Entonces, aquí me voy a salir de mi cuentita para entrar a la cuenta de los dos ganadores. Y la verdad que yo estoy súper feliz, porque ellos están demasiado contentos. Y me supongo que ustedes también, porque Nala está el día de hoy como don regalón. Entonces, Nalitos de mi corazón, vamos a entrar a la primera... Ay, qué linda la pet, la pet. Ya quiero que se abra, Nalitos. Vamos a cerrar acá y vamos a ingresar a la cuenta del primer ganador. Nalitos de mi corazón, aquí estoy entrando a la cuenta de mi Nalita Christel. Dios mío, qué bonita que está vestida, está como toda una Frozen. Y miren, vamos a ver si de verdad tiene algo aquí. No, no tiene ninguna casa. Tampoco tiene el pase de evento. Ok, ok. Ok, chicos, para comprarle la casa a nuestra Nalita cuesta 900 gemas, ¿verdad? Que sí, vamos a verificar. Miren esto, aquí hay unas ofertas, vamos a ver. Y dice que la casa de Santa Edición 2021 cuesta 900 gemas. Hay que recargarle gemas a nuestra Nalita guapachunguísima. Y vamos a entrar por acá y le vamos a recargar sus 900 gemas. Ok, chicos, ya nuestra Nalita Christel tiene sus 900 gemas. No puedo creerlo, qué increíble. Vamos a comprarle la casa de una vez por todas. Ok, tiene 904 por las cuatro anteriores que ella tenía. Perfecto. Y vamos a comprarle su casa. Y eso va a estar muy feliz. Yo no lo puedo creer, la verdad que yo me pondría demasiado feliz. Miren esto, miren esto lo que voy a hacer. Increíble. Le dan un papel tapiz, le dan la casa, le dan otro papel, le dan otro papel. Esto está increíble, estos papeles son maravillosos para hacer en la decoración. Y se la vamos a colocar acá. Ay, nuestra Nalita Christel va a estar súper, súper feliz. Ella va a poder hacer muchas cosas maravillosas con su casita de Navidad. Ok, aquí entramos a la cuenta de otro Nalito que es... Se llama, vamos a ver su nombre, a ver, a ver, a ver. Él se llama Haku, Haku, ok. Vamos a verificar si tiene su casa de Navidad. Él no tiene la casa de Navidad, pero él fue el ganador, mi Nalito de Corazón Haku. Miren cómo baila, miren cómo goza, miren Nalito, guapa, shongo. Él fue el ganador del pase de evento. Y esto está increíble, me encanta. Vamos a darle su pase para que pueda tener todas estas cosas maravillosas. Ok, chicos, y ya nuestro amigo Haku ya tiene el pase de evento. Miren, aquí está. Se lo voy a dejar para que él tome todas sus cositas maravillosas. Y miren esta mascotita que se llama... A ver, ¿cómo se llama esa mascota? Pie Grande, qué bonito que estás, Pie Grande. Te mando un saludo. Y a mi Nalito y a los dos ganadores les mando un beso. Un abrazo y un corazón de Nalita. Los felicitos son maravillosos. Dios mío, qué divertido. Yo voy a jugar un ratito con Haku aquí. Haku, vamos a jugar contigo. Miren esto, miren esto cómo Haku brinca. No puedo creerlo. Y bueno, Nalito, está mi corazón. Yo estoy súper feliz porque ya le di el regalito. Hoy yo soy don regalón a mis dos Nalitos de corazón. Y los voy a invitar a un mundito privado para que vengan y se tomen una foto con Nalita. Y aquí estoy con mi Nalita, Kristel, que está súper, súper feliz con su casa de Navidad. Qué bonita que está. La ha puesto increíble. Esto me encanta. Vamos a darle un súper like porque la verdad que esta casa está hermosa. Ya tienes nueve likes, Nalita. Poco a poco se va subiendo. Ok, vamos a esperar a otro, a nuestro Nalito, Haku. Estamos con Kristel y Haku, los dos súper ganadores de este sorteo. Uno se ganó, mi amiguita Kristel se ganó la casa y Haku se ganó el pase de evento. Dios mío, me imagino que están súper felices. Ay, qué increíble. Les voy a mandar una risa, un besito porque yo estoy demasiado feliz. Estoy demasiado feliz. Me está diciendo gracias. Vamos a ponerle de nada, de nada. Dios mío, vamos a poner, a mandarle un besito. Yo estoy súper feliz. Vengan para montarnos en el trineo. Vamos a esperar el trineo aquí. Vamos a ver, vamos a poner algo de Navidad. A ver si ellos me entienden. Juegadornos, perfecto. Ahí viene nuestro trineo y nos vamos a montar. Vengan, vengan. Ok, ya yo me senté. Estoy esperando a Haku y a mi amiga Kristel. Móntense, súbanse rápido. ¿Qué pasa? Ya Kristel subió. Vamos a esperar a Haku. Listo. Ya listo. Vamos a hacer la volación. Vamos a volar todos juntos. A mis Nalitos, los ganadores. Dios mío, Haku y Kristel. Que disfruten todos sus regalos. Hoy soy Nala Claus. Y espero que la pasen súper bien. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, espero que le den muchísimos likes. Déjenme saber en los comentarios qué tal les ha parecido. Si quieren que siga sorteando cositas y que siga siendo Nala Claus. ¿Qué quieren que sortee? ¿Quiénes más quieren ganar? Les mando un beso, un abrazo y un corazón de Nalita. Chau, chau. Chau.